Este amor será para siempre Este amor a mí me hace más fuerte Eres tú, hijo mi fortaleza Eres tú, el que me quita mis tristezas Eres tú, el amor de mi vida El que curará por siempre mis heridas Sabes que tú jamás estarás solo Aquí estoy, tú eres todo mi tesoro Aquí estoy, tú eres mi amor Aquí estoy, eres tú también mi inspiración Pasan los días y no puedo creer Que tan grande ya estés Casi un año tenés Cada mañana yo puedo sentir Tus caricias en mí Tus abrazos aquí Aquí estoy, tú eres mi amor Aquí estoy, eres tú también mi inspiración Y cada mañana al despertar Te daré mis besos sin parar Seré tu ángel protector Tu corazón es mi motor Tú sabes bien, solo no estás Aquí tienes a tu mamá También tienes a tu papá Que por siempre nos cuidará Pasan los días y no puedo creer Que tan grande ya estés Casi un año tenés Cada mañana yo puedo sentir Tus caricias en mí Tus abrazos aquí Aquí estoy Tú eres mi amor Aquí estoy Tú eres tú también mi inspiración Y cada mañana al despertar Te daré mis besos sin parar Seré tu ángel protector Tu corazón es mi motor Tú sabes bien, solo no estás Aquí tienes a tu mamá También tienes a tu papá Que por siempre nos cuidará Pasan los días y no puedo creer Que tan grande ya estés Casi un año tenés Cada mañana yo puedo sentir Tus caricias en mí Tus abrazos aquí Aquí estoy Tú eres mi amor Aquí estoy Tú eres tú también mi inspiración Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor